¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí, de tarde en casa. No es la primera vez que vengo, la primera viene, no tenía ganas. Ahora ya tengo. Quiere decir que el programa perdura. Qué bueno que hacía de esa manera. Normalmente lo asociamos como escultor, sobre todo cuando recordamos la imagen del Che, la imagen de Camilo en la Plaza de la Revolución y otras tantas que usted ha creado a lo largo y ancho del país. Pero usted tiene una carrera también como pintor muy grande y esta exposición está relacionada, por supuesto, con la pintura. Exactamente. Hoy en día los escultores y los pintores hacen a veces intercambias. Las artes entre sí son comunes a todos. Exacto. Y realmente muchos esculpen y pintan y a la vez a mí me pasa lo mismo. Ahora, siempre he tratado de hacer algo diferente. Ya me pasó con la escultura cuando traté de hacer algo que no fuera, por ejemplo, un busto, que es lo tradicional, la estatua. Y entonces hice lo que todo el mundo conoce hasta ahora, líneas y cosas más bien basadas en líneas modernas, arquitectónicas. Ahora, en la pintura quise también hacer algo diferente. Trato de hacer un tipo de paisaje que no se parezca a lo que todo el mundo hace, o por lo menos trato yo de hacerlo. Y partiendo como concepto de la luz, de la roca, de las piedras, me acuerdo del Big Bang, que es luz y roca, y un poco que estudio eso como concepto. Parto también de, digamos, de los fondos marinos. Yo me zambuí, vi esa tranquilidad que hay dentro del mar, vi los corales, vi todas las texturas y los colores que hay, la variedad que hay en los fondos marinos. Y empecé a hacer trabajos de ese tipo. Después eso se fue transformando en otro tipo de cuadros, ya en cuadros, digamos, de paisajes de otros planetas, podía ser, de galaxias, del universo. Y esta exposición, que tiene que ver un poco con eso, con esa búsqueda, siempre tratando de llevar lo que desde un principio a mí me ha gustado hacer. Es decir, mucha textura con muchos colores. Y eso se basa porque pienso que las cosas lisas aburren un poco. Cuando la vista hace un recorrido y se topa con dos o tres punticos, ahí mismo se para. Eso es textura. Entonces, las texturas le dan una variedad a los trabajos, en este caso de la plástica. Y entonces, he hecho hincapié en eso, he tratado de hacer variedades. Y esto de hacer lo que estoy haciendo, este tipo de paisaje, me lo permite. Aunque parezca que, digamos, que sean atracciones, pero no es así. Generalmente yo pienso que es como un jardín lleno de paisajes diferentes. Así es. Espacios de Roca y de Luz es la exposición a la que hemos estado mencionando. Que, por cierto, hemos visto imágenes en pantalla de las mismas 11 piezas, ¿verdad? Sí, mira. Hay un tratamiento ahí de la piedra, de la roca y de la luz en todo este tipo de cuadros. Son 11 cuadros en total. Y entonces, la piedra como tal te permite un poco parecerte a los corales, que era lo que hablábamos. Pero es que también la piedra existe en el universo. Eusebio Leal, una vez, hablando de un cuadro mío, dijo que la tierra no era más que un punto en el universo perdido. Y es así. Entonces, en la roca también, en la piedra, está la historia nuestra. Y entonces, si tú miras bien una piedra, una roca, vas a ver una cantidad de matices, de colores y de texturas. Entonces, todas estas cosas yo las combino con la luz, que pudiera ser esta luz de la que estamos hablando. Y pudiera ser también la luz propia del color, porque realmente el color es luz y no hay luz, no es el color. Así es. Espacios de Roca y de Luz, exposición, que ya decimos está abierta en Galería Carmen Montilla. Abrió el 15 de diciembre, maestro, ¿verdad? Fue el 16 de diciembre. El 16 de diciembre y se extiende durante el mes. Hasta el mes de enero, más o menos como el 15 o el 16 de enero. Aproximadamente un mes estará esta exposición, reitero, en Galería Carmen Montilla. Me encantaría poder seguir conversando con usted, porque además es un excelente comunicador y conversador. Pero, ¿sabe cómo es la televisión en vivo? Se nos está agotando el tiempo, maestro. Solo queda invitar una vez más al público televidente, que recuerda que esta exposición, Espacios de Roca y de Luz, del maestro Enrique Ávila, está abierta a todo el público en la Galería Carmen Montilla, hasta aproximadamente el 15 de enero. Así que hay tiempo todavía para disfrutar. Gracias por llegar hasta la revista, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Y espero que siga teniendo deseos de regresar en otra ocasión. Ok, gracias. Felicitaciones para usted y su familia en este fin de año y próspero 2023. Esperamos eso, que pasarla todo en familia, sobre todo a mi esposa, que me ha ayudado mucho. Y que, por supuesto, es parte también de este diseño hermoso que hemos estado mostrando. En esta exposición, sí. Así es. Gracias, maestro. Usted no se vaya, siga en vivo. Casi que terminamos, pero hay tiempo todavía para saludos, felicitaciones y reportes de sintonía.